Hoy te quería hablar de la comunicación, de la importancia de poder comunicarnos y decir a las personas que tenemos alrededor lo que nos pasa, de preguntar aquello que no sabemos y de conectar realmente desde lo humano. ¿Por qué me parece importante la comunicación? En mi caso es fundamental la comunicación, pero con el tiempo he descubierto que hay muchas personas que no hacen ningún esfuerzo por comunicarse. Porque muchas veces creen a lo mejor que los demás deben descubrir lo que piensan y eso muchas veces también es un signo de ego, de no equivocarse, o de miedo al fracaso, de miedo al error. Probablemente también de miedo a no ser queridos, miedo al rechazo. Pero cuando nosotros hurgamos en nuestro mundo interior, nos autoconocemos y hacemos ese trabajo, que lleva mucho tiempo, muchas veces es muy difícil de saber cuánto tiempo nos va a llevar ese reconocimiento que hacemos de nosotros mismos. Practicamos la comunicación con nosotros mismos. La primera parte, la primera forma, el primer recurso que tenemos para comunicarnos es la comunicación con nosotros mismos. Decirnos la verdad, preguntarnos cosas, respondernos a esas preguntas, hace que nosotros podamos establecer una comunicación consciente, como un ejercicio de comunicación que podemos hacer con nosotros mismos, preguntándonos cosas, respondiéndonos y descubriendo realmente qué sentimos cuando nos preguntamos algo y también cuando nos respondemos. De esa misma manera, interactuar con los otros nos va a aportar una riqueza que no tenemos y vamos a dejar de luchar, de esperar que los demás hagan cosas que estamos queriendo que pasen y que no se dan, de no disimular cosas ante los otros para esperar que el otro haga, dejar de especular. Creo que eso es muy importante para este tiempo en el que mucho se ve, mucho se escucha, pero poco se dice. Entonces es muy importante que los vínculos que tengamos los cuidemos de esa manera porque ser honestos, abrirnos a los demás, va a hacer que los demás se abran ante nosotros. Y de esa manera, ese trabajo de autoconocimiento crea una especie de trabajo de autoconocimiento colectivo, que es lo que me parece que en esta época se viene, que es muy importante que estemos atentos a eso, porque todo aquello que no hagamos se va a manifestar a pesar de nuestros esfuerzos por disimularlo. Por lo tanto, aliento a todo el mundo a hacer un trabajo de autoconocimiento, actividades o herramientas como el yoga, la meditación, son ideales para eso, pero hay muchos más, y también a partir del encontrarse uno mismo, el poder conectarnos desde allí con los demás sin especular, sin miedo, sabiendo que somos lo que nos toca hacer y que podemos ir creciendo también individual y colectivamente desde allí.